Familia, antes de empezar el vídeo me hace mucha ilusión comentaros que vamos a ser una vez más los embajadores de la Imagina Arena Masters de Rocket League. ¡Vamos! Para quien no sepa lo que es, es un torneo de Rocket League a nivel nacional creado por LVP y Arena IG, que básicamente son los exponentes del competitivo nacional aquí en Españita. Además no solo tenéis torneitos de Rocket League, tenéis muchos otros de otros videojuegos, así que si os molan más, chequead la página web. Esta es la cuarta temporada, tenemos 2.150 euros en premios y 4 clasificatorios. ¿Cómo funciona esto? Entras al link del comentario fijado o de la descripción y te apuntas, te puedes apuntar o bien con un equipo o bien solo, lo cual mola mucho si no tienes amigos como yo. Además del premio en metálico para los ganadores, también hay un premio simbólico que es que si llegas a la final va a ser retransmitido todo en mi canal de streaming. Comentado por B y visto por muchísima gente, así que creo que eso tiene un valor extrañadido. Apúntate ya, el siguiente clasificatorio es dentro de muy poquito y ya sabes que te puedes apuntar solo, con gente, así que entra en el enlace. Gracias a LVP por hacer todo esto posible y ahora os dejo con el video. Ahora sí, 1 para 1. Estamos en campeón 2 división 1, aún más bajo. Uf, mi primer partido de 2 contra 2. ¡Terror! Tremendo. Hace que no juego 2 para 2 desde que era chiquitito. 1 para 1, perdón. Empezamos bien, ¿eh? En los saques hay que hacerlos bien, ¿eh? A ver... ¿Cómo funcionaba esto? Esto era de robar turbo, presionar... ¿Ves? Vale, 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 vale. Me voy acordando. Me voy acordando. ¡Chao! Afuera. Y no tiene turbo. Vale. Mal cálculo por mi parte. ¿Llegará él antes? No, no llega. Vale. Estamos siendo más rápidos que él. Y eso está bien. Porque estamos en un rango en el cual si jugamos muy rápido ganamos. ¡Uf! Casi. Era muy buena, ¿eh? Yo la tenía... La tenía clara, ¿eh? Me gusta que iba a ir presionándome. ¿No le doy? ¿Llegará tiempo? Nah. He querido jugarme la aerial y no era la mejor decisión, ¿eh? ¡Nieh! ¡Vámonos! Nos han marcado un gol, pero la clave es no venirse abajo y concentrarse. ¡Uy! Los saquen lentos. No, ya lo he olvidado, que aquí eran meta, ¿eh? ¿Eh? ¡Ey! Te he visto, crack. Me apetecía, la verdad, hacerle un fake, ¿eh? No ha sido el caso. ¡Eh! ¿Y esa demo? ¡Está feo, eh! No sé por qué estoy jugando e intentar marcarle un gol bonito si voy perdiendo, ¿eh? Deberíamos asegurar. ¿A buscar demo? ¿No? ¿Se le va larga? Buen shot, ¿eh? Pero la salvada ha sido muy buena. A ver este disparo. ¡Vamos! ¡Ay, casi no entra! ¡Madre mía, eh! ¡Bien, bien, bien, bien! Estamos en el partido. ¡Uf! Y yo, de veras, se me ha olvidado cómo se juega uno para uno, ¿eh? Va a haber que entrenar. Muy buen saque. Y ahora, full presión. ¿Veis? Sobre todo, aunque esa demo no nos venga 100% bien, pero para la presión mental, ¿sabéis? ¡Oh! Ya que se iba a comer el fake, hermano. No se está comiendo ningún fake. No se está... Para ser champion 2, el tío tiene bastante cerebro, ¿eh? Vale, vamos allá. Me ha hecho saque lento. Espere, espere. Aquí llegamos nosotros antes. Tocar la bola es importante para que él no la tenga controlada. Esto es. Vale, tenemos que jugar rápido. Hay que jugar rápido a este señor para cambiarle los esquemas. Eso es. Es buena para nosotros, ¿eh? Eso es. ¿Valdrá este? ¡Uf! ¡No! ¡Sí! De la decepción a la alegría en medio milisegundo. Una historia de superación. Decepción, alegría. Perfecto. Madre mía. Qué locura. ¿Vale? ¿Vale esto? Casi, casi, casi. Vale, vale, vale. Vamos a empate. Hay que mantener este resultado. ¡Uf! Vale, le hemos bumpeado. Hacemos otro bump. Perfecto. Y esto debería ser open. A ver, 1 vs 1. No quería hacer eso. Pero está bien. Ok. Hacemos full de turbo. Nice. Nos hemos gastado todo. Y aquí, este no va a salir. Así que, la porongamos. Y aquí, nos vamos del S a S. Se ha puesto nervioso. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Let's go! Se ha puesto nervioso. Hay que saber mantener la calma, chicos. Nada, se ha lanzado ahí como un absoluto loco, ¿eh? ¡Bien, bien, bien! Gracias por el follow, Robre. Vale, a ver, este saque. Saque rápido. Muy bien. Él no tiene turbo aún. A ver, ¿cómo gestiona eso? No tiene turbo, recordemos, ¿eh? Voy a intentar un flick. ¡Uh! Lo ha hecho muy bien, ¿eh? ¡Oh! No tengo yo turbo. He querido controlarla. Pues, lo ha hecho estupendamente. Me he confiado mucho, digo, sin turbo no puede plantarse en mi campo, pero, joder, lo ha hecho de 10. ¡Madre mía! Un minuto 13. Agarra la merda, me crece. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! Esto no entra, ¿eh? A ver cómo rebota. ¡Ya! Vale. Vale. Vamos a no cometer más errores. Buah, creo que si ganó este, es muy probable que me pongan ya en campeón 3, ¿eh? Eso sería... Madre mía, cómo hace los fictis este señor, ¿eh? Eso sería maravilloso. Vale. Le falta turbo. ¿Qué es tu plan? Crack. Un poquito de flick. No, no me vas a... ¡No! Afuera, afuera. No, afuera. Es el hombre 50-50. Se le dan estupendamente bien, ¿eh? Me he querido ir a la esquina para ganar tiempo, pero no ha sido buena idea. Pues, de nuevo empate, ¿eh? No pensaba yo que el primer partido fuese a estar tan igualado, ¿eh? Había que iba a hacer un super flick. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Entra? No entra. ¡Dios! ¡Pero bueno! ¡Has pinchado la bola! Vale, 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 vale. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Quedan 16 segundos. Uno se pone nervioso. ¡Vamos, vamos, vamos! Buah, se lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos roto ahí, ¿eh? ¡Buf! ¡Brunda maravilla! ¡Has que aguantar, eh! Bien. ¿Esa es para nosotros? No hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. ¡Hop! ¡Hop! ¡Esa es! Tres, dos, 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 dos. Full presión. Ahí estamos. ¡Eso! ¡Yes! ¿Va al solo? Hice una buena partida. Perror. Se hizo buena partida, ¿eh? Con respeto. ¡Vámonos! Trece puntazos de una. Vamos allá. Road to Grand Champion. One versus one. ¡Uy! ¡Uy! Vale, buen 50. Esto va a rebotar. No, no va a rebotar para acá. Hacemos bad board. Y aquí tenemos un posible lanzamiento. A ver esto. Vale, no va a entrar, pero vamos a robar turbo. Y él va a estar jodido. No la vuelas, pues la vuelo yo. ¡Chao! Eh, no me ves shot. Hemos intentado bumpearle. Ahora vamos a molestarle. ¡Ah! ¡Me mató! La opción no risky. ¡Ey! Espera, que no ha habido gol. Hemos tenido suerte. La opción no risky. Ahí era no buscar el ponernos debajo. ¡Ey! ¿A dónde vas, crack? Vale, se me ha ido un poquito a alta, eh. Voy a buscar la demo a él. Mucho movimiento, eh. Pero está bien porque le robamos turbos, le presionamos. Un amaguito aquí. Vale, nice. Tenemos bastante turbo, así que... Está defendiendo muy mal. Uno de esos tiros míos entrará. ¡No! ¡No! Vale, vale, llego, 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 llego. Llego, 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 llego. No llego, no llego. ¡Ah! Dios de mi vida. Porque esto es un partido de la Premier League. Vale, calma. 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 Me estoy colocando muy mal, eh. Me alegro, Adrián Tos. Me alegro. Me alegro. De una. De una. Uno de estos tiros míos entrará. O a lo mejor no, eh. Me da un buen saque. ¿Ves? 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 Hey, ¿dónde vas? Crack. Bien. Hola, buenas. Estas no me gustan, eh. Pero, ¿y esa salvada? Era broma. ¿Fake? No, no me da tiempo. ¿Qué salvada se ha hecho? Madre mía. Este señor va completamente volando, eh. Siempre va a robar ese turbo. Ah, la he perdido. Y ya he tenido un par de tiros que ahí le puedo castigar. Qué guay. Y yo estoy jugando como una albóndiga, eh. Necesitamos concentrarnos más. Modo Super Saiyan. Oh. Ok. Cuidado ahí. Bien, 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 bien. Yo, yo antes, eh. Ah, pero si tú no tienes turbo. ¿Qué haces ahí? Porque... Fuera. ¡Uh! Mentalidad de Benji Price. Yes. 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 He visto que no iba adentro. Así que por eso la he esperado. Qué partido es tan tenso. Madre mía. Ya ahora vamos a calentar. Exacto. ¿Qué hacemos aquí? Ah. Uh. So clean. De una. Ja, ja, ja. Vale. Vámonos. Uh. Buen saque. No le he dado. Vale. Le molestamos. ¡Funciona! Bien. Bien. 3 a 1. Vale. Vale. Megalomanía. Luffy. Hombre, por supuesto. Mambicio. Aquí tenemos lo mejor de lo mejor. Bien, bien, bien. Ahora, como antes le hemos hecho un saque lento, ahora un saque rápido. Eh, uf. Voy a tardar un poco, eh. Vale. Pero él también. No es mi mejor defensa, eh. ¡Oh! Vale. Esa no hay que defenderla desde Backward. Ni mucho menos, eh. No. 3 a 2. Eh. Vaya. Me recuerdas a mí. Ja, 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 ja. Señores, hay que aprovechar los errores. Y hay que dejar la replay. Ojo. Ha raseado. Pero bueno, ¿qué hace usted aquí, señor? Bien. Está parado. Eh. Vale. Buen fit, tío. Eso es gol. Ah, no, no. No tiene ángulo. Vale. Salvamos al mundo. Eh. Eh. Bien. Veo sin turbo. ¡Ish! ¡Muere! Vale. Ok. Full turbo. Él no tiene tanto. No was so close. Perdona, amigo. Que tenía que marcar un gol. Je, 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 je. Je, je, je. A ver. Estas cosas están feas, pero... Hay que darle un poquito de cariño a los jugadores con los que se juega. Je, je, je. Je, je, je. Ok. Seguimos. Madre mía, eh. Tía de clips, eh. ¡Ja! Uf. Buen saque, eh. Nadie puede con mis saques semilentos, eh. Vamos a tope, eh. Da mucha rabia la replay. Lo sé, Mark Rappel. Lo sé. Pero uno contra uno tienes que vencerla a nivel mental. Dejar la replay molesta más que una de mogol. Eso es cierto. Estamos ganando todos los saques, eh. Algún día os enseñaré a hacer este saque semilento. ¿Ese es aquí? ¡Oh! Vaya. Esto duele. ¡Uf! Pobre chaval. Ese saltito lo ha destrozado. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ya! Vaya. Vaya. Venga, tienes la oportunidad. Voy a hacerse el aéreo, ¿vale? ¿O no? ¡Ah! Pues lo ha hecho bastante bien. Buen disparo. He intentado hacer un amago, pero he gastado demasiado turbo. ¡Hace por el follow, gachita! Os leo ahora, eh. Quedan 43 segundos. ¡Oh! Tiene shot, eh. Vale, yo llego, eh. ¡Yes! Tenemos aquí un poquito de turbo. ¡Uh! ¡Va la bebra! Otro poquito de turbo. He intentado bompearle. No lo hemos conseguido. Aguantamos aquí. Bien. Bien protegida la esquinita. Estupendo. Y así ya tenemos 33 de turbo, que realmente está bastante bien. De hecho, 44. ¿Él cree que no tenemos boost? Pero hemos conseguido suficiente. ¡Eh, eh! A mí no me pegues, eh. Para poder defender esto de manera súper buena. El turbo no lo es todo, eh. Y en 1 vs 1 menos. A ver, es muy importante. Pero si no atacas bien... Lo siento, pero no... Ojo, tiene reset, eh. ¡Buen shot! Buen disparo. Lo ha hecho bien, eh. Eso ha sido un muy buen gol. No sé por qué se ha quedado hasta el final. Supongo que por practicar un poco. Eso a veces está bien en 1 vs 1. Ahí está. Pues 7-4. Bastante bien. Bastante bien. Seguimos en nuestro camino. Road to Grand Champion.